¡Suscríbete al canal! Es una buena idea, pero los incursianos están patrullando todos los puntos de acceso. Creo que he encontrado una entrada. ¿Quién tiene ganas de una baliza? ¿Quién tiene ganas de una baliza? Recuerda que por el bien de tu planeta tendrás que derrotar a todo el que te vea. Todo está bajo control. ¡Blenny! 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 Hay un vagón de metro que bloquea el camino al submundo. Tendrás que despejar las vías que se encuentran frente a él. Cuatro puñecos. Pulsa el interruptor para que el vagón de metro se pueda usar en la otra vía. Bien, ahora encuentra el control secundario en el otro túnel. ¿Dijo alguien fiesta en el bloque? Acción a la plataforma de presión en esta intersección nueva para que el vagón de metro pueda pasar. El camino para el vagón está despejado. Ahora puedes continuar hasta el submundo. ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que puedes derrotarme? Dejad paso al nuevo sitio. No tenéis ningún tipo de licencia para montar nada. ¡Listo para coger carrerilla y saltar! ¿El submundo está tan desierto? ¿Dónde está todo el mundo? ¡Ah, vale! La ocupación enemiga. Casi lo olvido. ¡Ja, ja, 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 ja! Parece que las piezas comienzan a encajar. ¡No me parto de risa con vosotros! Pero no es forma permanente. ¡Te puedo quitar los dientes de un puñetazo! ¡Mis puños! ¡Tus dientes! Es incursiano. Podría guiarnos hasta la placa base que necesitamos. ¿Sabes que voy a bloquear tu huida, no? Sabes que voy a bloquear tu huida, ¿no? ¡No! ¡Blox! Lo tengo controlado Venga chicos, vamos a por él ¡Soltemos por encima de ellos! Dejo alguien fiesta en el bloque Te atraparé con un salto, un brinco y una voltereta ¿Qué te parece mi apariencia de insecto? ¡El insecto favorito de todos! ¡El insecto favorito de todos! ¡El insecto favorito de todos! Los impulsianos están saqueando todos los objetos valiosos alienígenas del submundo Si aquí hubiera una placa base mecamorfa, ya se la habrían llevado Les he oído construir una especie de ascensor al sur de aquí Lo usan para traer los objetos valiosos a la superficie ¡Ha merecido mucho la pena buscarlo! ¡Rápido, ven! Todo está bajo control ¡Soltemos por encima de ellos! ¡Viva! 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 ¡Apuesto a mi vida! ¡Apuesto a mi vida! ¡Lántame un auténtico desafío! Parece que las piezas comienzan a caer. Hay un puente para volver al metro, pero necesita de dos tarjetas de acceso para funcionar. Prueba a buscar en las cavernas de allá abajo. ¡No! ¡Reberíais aprender a... ¡Cogéis! ¡Bloquead! ¡Porque me llevo! ¡No tenéis ningún tipo de licencia para evitar nada! ¡Hora de un asalto anfibio! ¡No! 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 ¿Qué te parece mi apariencia de insecto? ¡Cuatro brazos! Esta tarjeta de acceso existirá la primera mitad del puente. Busca una segunda tarjeta de acceso. ¡Listo para coger carrerilla y saltar! ¡Si! ¡No! 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 ¡No eres tan duro! ¡Tengo mucho más que ofrecerte! Ahora el puente se extenderá completamente. Tendremos nuestra placa base en un... ...dejad paso al rabo chico del bloque. ¡Cuatro brazos! ¡Ya lo doy! ¡Lo centro! ¡No! ¡Gracias! ¿Quién tiene ganas de una baliza? ¡No nada! ¡No, no! ¡Me parto de risa con vosotros! ¡Pero no te puedo hacer mal en ti! Deberíais aprender a... ...loquear, porque me llamo... Bueno, ese cráter de ahí parece causado por tecnología galvana, así que debería estar en el lugar correcto. ¡Sí! ¡Este tiene que ser el lugar correcto! ¡Venga! ¡Alégrame! ¡Oh, y tengo muchas ganas de pelear! ¡Oh, y tengo muchas ganas de pelear! ¡Oh, y tengo muchas ganas de pelear! ¡Cuatro! Muy bien. Ahora recupera la placa base del cargamento robado. Te veré en la superficie. ¡Me hicieron para esto! ¡Oh, y tengo muchas ganas de pelear! ¡Oh, y tengo muchas ganas de pelear en la fuente de energía principal de la nave, que según mis cálculos, se trata del núcleo de energía incursiano! ¡Oh, parece fácil! La nave principal del emperador Milios está justo a las afueras de la ciudad. Deberías poder usar tu disfraz de incursiano para poder acercarte. ¡Buen plan! Pero es una pena que no pueda fijar la forma alienígena de Bullfrag en el Omnitrix. Eso podría facilitar las cosas. Podemos centrarnos en eso una vez que vuelvas. ¡Buena suerte! Ah, soy yo. ¿Recuerdas?